He aprendido alguna vez qué hacer cuando la tecnología te falla. Bienvenidos a un programa. Hoy han dormido con problemas y antejo y triste. Resulta que con la cámara o la gombo con la que grabó todos los vídeos eligió morir y no sé qué fue lo que le ocurrió porque ella está diseñada para meterse al agua y en un pequeño paseo eso fue lo que hice. Y sumando a la que ha dejado de funcionar mi computador también está un poquito lento y el disco duro externo donde guardo todos mis archivos se les unió a la fiesta. Y teniendo la esperanza de revivir todos mis equipos de trabajo con los cuales ando todo el tiempo pero sobre todo recuperar la información que para mí es lo más importante. Me vine a donde uno de nuestros patrocinadores del evento y grandes amigos iRecovering que espero y estoy seguro que son los que me van a ayudar con este problema. Y una vez aquí dentro en los laboratorios de iRecovering me encuentro con la persona que nos va a salvar la vida. Carlos. Hola comunidad naranja, ¿cómo estás? Y se arregló la gombo, me arreglaron el disco duro y lo mejor es que ya está listo el mantenimiento de mi computador y mi información no se pierda. Todo esto gracias a iRecovering y a mi amigo personal Eduardo Martínez. Hola comunidad naranja. Para que toda la comunidad conozca qué es en sí lo que hace iRecovering. iRecovering es una empresa de tecnología bajo el modelo de franquicias que somos especialistas en toda la parte de recuperación de datos. Por pérdida de cualquier tipo y de cualquier dispositivo. Fíjese desde memorias USB hasta discos de estado sólido, servidor de RAID, servidor de NAS, cualquier dispositivo de almacenamiento se puede recuperar en 100% de la data y en su misma estructura. Te lo digo yo que grabo un video cada lunes, o sea tú no tienes ni idea, bueno la gente no tiene idea de cuántos clips hace uno para un video y cuántos archivos y cuántos utiliza uno en el disco duro. Y el día que eso se daña, todo lo que uno llora, como esta vez que me cayeron todos los males encima. Te lo creo Alejandro, realmente es impresionante la cantidad de pérdida de información o de personas que me llegan con pérdida de información. Fotógrafos que tomaron una boda el viernes o sábado, viernes o el lunes y no apareció la información, se han dado micro SDs. Te dirán, han llegado personas aquí con servidores en el hombro que están perdidas llorando y me dicen literalmente, si ustedes no nos recuperan los datos, la empresa no es viable, no podemos seguir porque tienen todo el sistema computable, tienen toda la base de datos de SQL, tienen toda la información importante de la compañía que tienen en esos servidores, con esos computadores, con esos dispositivos, pero como creen que nunca se les van a perder los datos, como creen que nunca les va a pasar, no toman las medidas necesarias para poderse proteger. Nosotros nunca creemos que nos van a pasar las cosas. ¿Cuántos videos yo no he hecho con esta cámara, con mi computador, con mi computador y nunca creo que se me puede dañar? O sea, y nos pasa todo el tiempo con la vida, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestro trabajo, con todo. Qué bacano de verdad venir a un espacio con un problema tecnológico y salir arreglándolo. Sí, realmente aquí el 90% de los clientes que llegan, llegan con una situación crítica de pérdida de información, dolor, caos, ¿qué hago? Y lo interesante es que todos mis clientes son 100% felices, porque o les recupero los datos, se van felices, si no se los recupero, hice lo posible por recuperárselos, porque no se pudo hacer, pero siempre estamos buscando la forma de solucionarle los problemas a los clientes en su pérdida de datos, que es lo que es muy frecuente, muy, pero muy frecuente. Eduardo, ¿dónde conseguimos a Eric Hoy? A Eric Hoy estamos presentes en todas las redes sociales, tenemos la página web, estamos ubicados en el Pagado Office Center, y aquí estamos listos para esperarlos a toda la comunidad de Aranja para poder darle solución a sus problemas informáticos o de pérdida de datos. Ya saben, vengan y digan, hola, yo soy de la comunidad de Aranja, y créanme que Eric Hoy, hará algo bueno por ustedes. Y recuerda que mi nombre es Alessandro Cuentón Aguchabi, y te mando un fuerte abrazo, totalmente anaranjado, esta vez muy de disco duro, totalmente recuperado, totalmente sirviendo como debe ser. Así que ha sido todo un honor poder reescribir mi cámara, mi computador y todas mis cosas, y más que nada tenerte nuevamente en un nuevo Lunes Aranja.